Antena Noticias Yo soy el ingeniero Renzo Gambetta Aquí, como ustedes ven, el proyecto contempla un gancho de rodadura de 5 metros más 50 centímetros de vermas y con cunetas de concreto triangulares El avance de la obra está en un 60% Como ustedes han visto al inicio nos falta casi la mayoría, algo de 3 kilómetros en la parte de voladuras que es nuestro cuello de botella, como se dice, que nos está afectando la ruta crítica Queremos un aproximado para el 15 de octubre terminar todo ese cuello de angostura que han visto ustedes y poder ya poner la plataforma y el afirmado respectivo Como dicen los ingenieros, respecto a la maquinaria es el punto neurálgico, por decirlo así, de la obra porque sin maquinaria no se puede hacer casi nada Sin embargo, la región está haciendo sus esfuerzos y va a hacer arreglos inclusive con el proyecto de carretera que tenemos de Ticago a Candarave para ver en qué manera podemos utilizar en algunos días propicios y previa coordinación con la supervisión y la residencia para poder enviar acá, hacer trabajo de campaña de 2, 3 días, o sea, de fines de semana no a fines de que puedan ellos tener la oportunidad de eliminar con mayor rapidez todo el desmonte que tienen y poder hacer, o sea, tener mayor avance probablemente también estemos enviando un cargado frontal y un par de volquetes para que queden permanentemente y el resto sí ya va a tener que ser tomado como le digo, de la vía Ticago a Candarave Se inició la obra y esto no para hasta que se termine Bueno, definitivamente no tiene que culminarse la obra Antena Noticias Antena Noticias